El Amor Verdadero El Amor Verdadero Esa persona será quien nos brinda el consuelo, fortalece en los días grises y eso nos ayuda a unirnos más. Actuar con bondad y ternura. Esto sí puede costarnos, pues es algo que nos molesta demasiado. Es preferible apartarnos un momento, en vez de decir palabras y dientes, ya que la mayoría de las veces nos arrepentimos de lo que decimos. Orar todos los días por ti, es algo que surge de manera natural cuando amamos a alguien. Es inevitable no orarle a Dios de este regalo que nos ha enviado. Reza por la otra persona, se siente tan bien. Confesarle la inorgación a Dios, todo lo que nuestro novio, novia, esposo o esposa nos ha permitido descubrir, se convierte en un momento muy íntimo y especial entre Dios y tú. Tener la valentía de ser el primero en pedir perdón, cuesta tanto algunas veces, pero no es una relación cualquiera. Somos novios o esposos, y el amor que nos une debe ser más grande que cualquier orgullo o rencor. Además, la reconciliación nos puede unir más. Trabajar en mis defectos y fijarme menos en los suyos. Antes de juzgar, piensa en tus propios defectos. La lista no es corta, ¿verdad? No quiere decir que no hablen de ello, pero siempre hazlo con cariño. Si las cosas con dulzura, recuerden. Panal y miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Esto lo encontramos en Proverbios 16, 24. Desear la santidad para ambos. Si nuestra relación apunta al cielo, descubrimos que nuestra vocación es la del matrimonio. Trabajar cada día para que ambos logremos llegar a la santidad. Sería algo maravilloso. ¿La reacción, pues, ella? No, tú, ¿quién? Bueno, esperamos que esta información haya sido de su agrado y la pongamos en práctica. Que Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!